¿Ven? Póngase de pie entonces Póngase de pie si no es una flojera Deje la flojera a un lado Muy bien Esta canción La escribí también hace muchos años Una hermana se me acercó y me dijo Hermano, ¿este tiene tal canción? Y me empezó a preguntar por una canción que no es mía Y yo le dije No hermana porque Yo, los discos que grabo Son canciones mías Porque la idea es que Cuando yo muera Dejar un aporte de mi santa iglesia, amén ¿Qué saco grabando canciones de otro? No aporto nada La idea es que cuando yo me vaya De este mundo A lo mejor alguna vez cantarán a la derecha De pecador a pecador y dirán Oye este flaco, vamos a orar por este pobre flaco Que Dios lo recibe en su corazón Amén Entonces, esta canción la escribí también hace muchos años Y por allá por los años dos mil y algo Dos mil cuatro, por ahí Entonces, dice así, mire De pecador a pescador Toma yo De pecador a pescador Quiero ser para ti, Señor De pecador a pescador Quiero ser para ti, Señor Ahora sí Espérenme No se me excite No se me excite Está emocionado No me empuje, no me empuje Dice el Padre Toro Miren Por cierto Hay alguien que se escandalizó La palabra excitar significa Que los ánimos se vayan allá No, el significado que alguno le puso ahí Entonces Mire La idea es que usted Le alabe al Señor Que usted le cante Cante más fuerte que nosotros Amén A ver De pecador a pescador Quiero ser para ti, Señor De pecador a pescador Quiero ser para ti, Señor Y quiero entrar en el ancho mar Para que tus almas ir a buscar Y tu palabra proclamar Por el mundo entero ¿No se entendieron? ¿Entendieron? ¿Es cierto? A ver, va De pecador De pecador Quiero ser para ti, Señor De pecador De pecador Quiero ser para ti, Señor Quiero entrar en el ancho mar Para que tus almas ir a buscar Y tu palabra proclamar Por el mundo entero Luego usted Va a agarrar su red Con la mano derecha Vamos a ver ¿Quién se equivoca De derecha Para echarlo al agua? Agarra su mano derecha Y esto dice así Avanzamos hacia el lado derecho Teniendo la red con los pies Porque nuestra santa iglesia católica Porque nuestra santa iglesia católica es una iglesia misionera que camina ¿Ok? Ese es el significado de este movimiento Tengo las chino de la mano derecha Subo a la barra Me voy con Cristo, me voy con Cristo Voy donde vaya, voy donde vaya La hermana A mí me gusta echar al agua a la gente Soy chismoso, caminero Me dice, pero tú tienes la mano izquierda cuando estás yendo a la derecha Lo hago meramente a propósito Esto se llama, y se lo enseño para el Ministerio de Danza Es bueno, si no te denlo en cuenta El efecto espejo Si yo pongo el brazo derecho Y yo empiezo ir para acá, la gente me va a ver y va a seguir para acá Y se van a... Vamos a hacer así Por eso es que me voy yo para allá, para que ellos se sigan conmigo Y yo estoy yendo a la izquierda, pero en realidad el paso es a la derecha Amén Se llama, efecto espejo Muy bien Dada la aclaración, vamos a alabar al Señor Amén Dale pues He empezado, me dice No, lo hago Venga, las palmas de arriba Arriba de esa forma para el Señor Eso alabaré con gusto, venga Vamos a decirlo juntos, de pecador a pescador De pecado a pescador Quiero ser para el Señor De pecado a pescador Quiero ser para el Señor Quiero que el país me daño Para tus manos siga buscando Y tus palabras no planas Por el mundo entero De pecado a pescador Quiero ser para el Señor Ay, de pecado a pescador Quiero ser para el Señor Quiero que el traje de la choma Para tus almas Quiero que la buscas Que tus palabras no programas Y como el mundo es Agarra su rechazo Te pongo las veces Me voy con la palma Me voy con Cristo Me voy con Cristo Voy con el baño Voy con el baño Y me voy con las veces Te pongo las palmas Me voy con Cristo Voy con el baño Voy con el baño Y me voy con el baño De pecado a pescador Quiero ser para el Señor Ay, de pecado a pescador Quiero ser para el Señor ¡Gracias por ver el video! 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 Entonces, por eso cuando vengo a Chile no pido la bola Así en un concierto Entonces, por lo tanto, queridos hermanos Yo quiero que usted se ponga de pie Que se ponga de pie y vamos a lavar al señor Póngase de pie Esta canción se llama Me Falta Fuego, venga Ay, pero es que yo estoy ya viejita Dice alguna hermana, no se preocupe Abraham hablaba con amor y con ciento y tanto años La canción dice así Conocí a Jesucristo Conocí a Jesucristo Ahora ustedes Atención, los que tienen corazón Ese fue mi amor primero Él juró de mis heridas Él juró de mis heridas Prometí seguirle luego Ya siguiendo sus caminos Ya se olvidaron de cantar Siento que me falta fuego Siento que me falta fuego Pues cuando viene la prueba Pues cuando viene la prueba Y aquí tiene que poner cara de menso ¿Por qué? Ahorita la hermana Ay, ya, suficiente Verde ¿Por qué? Porque cuando caemos Somos a veces La gran mayoría por mensos Alguien de tu hermano dice Es que el diablo me tentó Y el diablo le dice Yo no te hice nada A veces Nosotros los cristianos Por no estar en el espíritu Por no estar en oración Por mensos caemos Entonces aquí Cuando decimos Pues cuando viene la prueba Y aquí tengo Y cara de menso Caigo de nuevo Pero ponga cara de menso Así Algunos no necesitan mucho esfuerzo Y el coro dice así Me falta, me falta, me falta Fuego Me falta, me falta fuego Para hacer bien cada vez que puedo Para hacer bien cada vez que puedo Me falta, me falta, me falta fuego Me falta, me falta fuego Para hacer mal el mal que no quiero Para hacer mal el mal que no quiero ¿Mosé, ¿es del diablo? ¿Es del diablo? Yo soy terechico Sí Hablo español Hablo cubano Hablo dominicano Hablo chileno Tengo todos los idiomas Entonces Al argentino Bueno, no me gusta O de eso Y me llamo Ya, entonces ¿Se la aprendieron? Sí Levántame la mano Lo que aprendió Hay como cuatro mentirosos ahí Sencillo, miren Rapidito Conmigo Conocí a Jesucristo Conocí a Jesucristo Ese fue mi amor primero Ayer Salgo del medio Para hacer bien cada vez que puedo Me falta, me falta, me falta fuego Para hacer mal el mal que no quiero Me falta, me falta, me falta fuego Desde tu balón que se pasó, pero me falta, me falta, me falta, juego Quiero ser sincero Amén Amén Ahora el Señor pide el Espíritu Santo y el fuego Pa' que lo quiten, pa' que lo alaben, pa' que se pose ¡Viva! ¡Viva! Ahora le enseñan tu gozo Quiero que te cueste el día Ahora que me falta, juego Ahora que me falta, juego, Señor ¿Cómo dices? Conocí a Jesucristo Él fue mi amor primero El libro de mis queridas Provequí seguirme luego Ya siguiendo sus caminos Siento que me falta, juego Vuelva a poner la prueba No se daño y voy a jueguer No hay palma, no hay palma, me falta, me falta, juego Van a ser mentiras que yo llevo No hay palma, me falta, me falta, juego Van a ser de mal tiempo que no quiero No hay palma, me falta, me falta, juego Eres como un aljudo hablo codo Parce que el nuevo cer mismo es pica ¡Vamos, sí! ¡La mano, la mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Si! ¡Alguien con tu cuerpo! ¡Vamos! 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 No sé de nadie más que me obstine No te falta, no te falta, no te falta juego Desde el canto se va a sol, no te falta, no te falta juego De este señor quiero ser sincero ¡Ajá! ¡Vaya! 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 ¡Vaya, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Vamos, señor! ¡Todo bien, señor! ¡No me gusta esto! Me falta, me falta, me falta fuego Para ser en mi cada vez que juego Me falta, me falta, me falta fuego Al hacer mi madre, nadie lo quiero Me falta, me falta, me falta fuego Yo tengo a la una situación que me veo Me falta, me falta, me falta fuego Quiero que sea el Señor que no sea el sincero ¡Vamos, señor! ¡Vamos! 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 Mano derecha arriba, mano derecha arriba, rápido, rápido Esta canción es así A los pies del rey Yo solo quiero estar a los pies del rey Es el mejor lugar a los pies del rey Y adorarte en espíritu y en verdad A los pies del rey Yo solo quiero estar a los pies del rey Es el mejor lugar a los pies del rey Y adorarte en espíritu y en verdad Lo que quieren es estar a los pies del rey Canten conmigo fuerte, mano derecha arriba A los pies del rey Yo solo quiero estar a los pies del rey Es el mejor lugar a los pies del rey Y adorarte en espíritu y en verdad En espíritu y en verdad A los pies del rey Yo solo quiero estar a los pies del rey Es el mejor lugar a los pies del rey Y adorarte en espíritu y en verdad Esta canción está en mi disco Esta canción está en mi disco A los pies del rey Para que usted lo sepa Y los que lo compraron La puedan escuchar Dice así Adorarte Exaltarte Exaltarte Bendecir tu santo nombre Señor Dígale Bendecir tu santo nombre Señor Darte gloria Darte gloria Y alabarte Y alabarte Eres digno de toda adoración Eres digno de toda adoración Luego va a ser este signo Renunciando al pecado Y en nada se compara A tu presencia Y nada se compara A estar con vos Y todo A los pies del rey Yo solo quiero estar A los pies del rey Es el mejor lugar A los pies del rey Y adorarte En espíritu y en verdad Vamos a cantar esta canción Para ahorrar Amén Adorarte Exaltarte 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 Bendecir tu santo nombre Señor Bendecir tu santo nombre Bendecir tu santo nombre Que yo Bendecir tu santo nombre Bendecir tu santo nombre Darte gloria Y alabarte Amén Y alabarte Y alabarte Amén Eres digno de toda adoración Amén Eres digno un honor Amén Es digno de toda adoración Y nada se compara Amén A tu presencia Y nada se compara a tu presencia y nada se compara a estar con vos y nada se compara a estar con vos a los pies del rey a los pies del rey yo solo quiero estar a los pies del rey y siempre voy a juntar a los pies del rey y a los que estribuyen a los pies del rey yo solo quiero estar a los pies del rey y siempre voy a juntar a los pies del rey y a los guardar en tu espiritu de verdad levanta sus manos y nada se compara queremos estar a tus pies señor para poderte recibir padre celestial para que tu presencia nos escude nos transforme queremos ser vamos a decir adorarte adorarte exaltarte iglesia exaltarte bendecir tu santo nombre señor bendecir tu santo nombre señor y nada se compara a tu presencia y nada se compara a tu presencia y nada se compara a estar con vos y nada se compara a estar con vos a los pies del rey a los pies del rey yo solo quiero estar a los pies del rey 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 El rey El rey El rey En un encuentro de México Se me acercó una persona No voy a contar la historia porque es muy larga Pero era un hermano que ya era de la iglesia Y que había vuelto a caer Preso de las drogas Y él me decía hermano Yo he intentado salir de las drogas He intentado pero no puedo No puedo Estoy sano una semana y vuelvo a caer Estoy sano dos semanas y vuelvo a caer Entonces Ese rato nos fuimos Al jardín Su esposa nos había dejado una Biblia latinoamericana Pedimos la palabra del Señor Y nos sale La cita bíblica Deuteronomio 3.22 Deuteronomio 3.22 Ahí dice No temas Yo peleo la batalla contigo Y en ese momento Nosotros nos dimos cuenta Que el problema Por el cual Él no podía lograr salir De su problema De adicción a las drogas De esa cárcel Era porque Él estaba intentando salir Con sus propias fuerzas Con sus propios méritos Pero no había invitado a Jesús A que pelee la batalla con él Amén Hoy les quiero compartir esta canción Porque hace rato Se nos acercó Una persona Un hermano Y decía Hermano Yo tengo muchas tribulaciones Tengo muchos problemas En mi trabajo En mi familia Una hermana me contó ahí Muy rápidamente Un testimonio De que Su hijo Estaba en las drogas Pero bendito Dios Se convirtió en papá Y dejó las drogas Pero hay tantos hijos A lo mejor De algunos de ustedes O hermanos O familiares Que están presos De las drogas Y no han podido salir Esta canción Es justamente Es una canción De batalla Esta canción Es para aquella persona Que a lo mejor Tiene una debilidad Oculta Porque aquí nosotros Mostramos una cosa En los grupos de oración En los ministerios En la coordinación En nuestro título De diosesano O diosesana Pero a veces Cuando llegamos A nuestra habitación Guardamos un secreto Que no mostramos Una debilidad Con la que luchamos Eso no quiere decir Que seas Mejor o peor Que alguien No Significa que tú Tienes una lucha Una debilidad oculta Con la cual Estás peleando Pero la cual Debes Sepultar De una vez De tu vida Y debes pedirle A aquel Yahvé Sebaot Dios de los ejércitos A que pelee La batalla contigo Amén Si tú tienes Alguna debilidad Mire Hay hermanos Yo he conocido Hermanos Predicadores Presos de la pornografía Yo he conocido Hermanos Líderes de grupos De oración Presos Porque les gusta El trago Después del grupo De oración Escapaban a una cantina O algo Y se borrachaban Y venían los muchachos Y decían Hermano Pero si su líder De ustedes Anda borracho ¿Qué vienen a decirnos A nosotros Que no tomemos No decían los niños Hermanos Ustedes en Chile Saben cuál herida Ha sido nuestra Santa Iglesia A través de nuestros Amados sacerdotes Cómo han luchado Y no hay que mirarlos A mal hermano Ellos han tenido Su lucha Pero el problema No es Tener La debilidad El problema No tener las fuerzas Con Cristo Jesús Ni invitar a Cristo Jesús A que te ayude A vencer esa debilidad Amén Amén Podemos ser tentados Dice la palabra del Señor Pero ya si tú caes Y te deleitas en el pecado Ese es tu problema Amén Esta canción Se las comparto Si alguno de ustedes Les es útil Para su familia Para un hermano Familial No dude En decirnos Si no tiene Para comprar el CD Yo les digo Del Youtube De qué página Lo puede conseguir Amén No es por venderle Sino porque Algunos hermanos Me dicen Quiero esta canción Para mi familia De hecho había una hermana Que me preguntaba Exclusivamente por esa canción Y yo le ofrecí el disco Pero yo sé que hay hermanos Que no pueden Así que me escriben Me dicen Hermano yo la quiero Les voy a decir De donde la pueden conseguir Amén Porque es una canción De batalla Para ayudar a la oración En estos momentos Si usted está en victoria Y no tiene ningún problema Está en un pecado Porque no tiene ninguna debilidad Es más Usted verme en una nube Y orina agua bendita Porque es tan santo Porque hay algunos Que sí hermano Se creen santo Dice yo no tengo Ninguna debilidad Yo camino en una nube Y orino agua bendita Si usted cree Que es de esas personas Está bien Se la van Con la mentira Pero si usted En estos momentos Necesita oración Por alguna debilidad Hágala con esta canción Y si usted está impeque Porque no peca No nada Teresa de Calcuta Es un piojo diabético Al lado suyo Entonces ore Por algún familiar Todos tenemos algún familiar Algún hermano Que está viviendo una lucha Amén Amén Voy a compartirles esta canción Cierren sus ojos Vamos a poner una batalla espiritual Esta batalla espiritual Se la entregamos a Dios Señor te entrego mi vida Te entrego mis debilidades Ayúdame a vencer Por sobre todo Te entrego también A este miembro de mi familia Amigo Hermano Vecino Que está luchando también Señor Ven a socorrerlos Escucha estas frases De Jesús Para tu corazón Cuando ya no sientas Canas de luchar Cuando ya no tengas fuerzas Para continuar Cuando has intentado Y todo te ha salido en contra Cuando a tu familia Lo que sufres No le importa Cuando los que amas Te dieron la espalda Cuando aseguraron Que no sirves para nada Levanta tu cabeza Y proclama con tu voz La promesa ha sido dada La promesa ha sido dada Ya me peleará tu batalha 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 Si tienes alguna enfermedad Incurable Incurable Si tienes alguna enfermedad Incurable Este es el momento también De entregárselo al Señor Si estás pasando por ahora Enfermedad Incurable Entrégaselo al Señor Vamos a decirle nuevamente Y cuando ya no sientas Se hagas de luchar Cuando ya no tengas fuerzas Para continuar Cuando has intentado Y tú te has salido en contra Cuando a tu familia Lo que sufres no le importa Cuando los que amas Te dieron la espalda Cuando aseguraron Que no sirves para nada Levanta tu cabeza Y proclama con tu voz La promesa ha sido dada De te otero novio 322 Ya me peleará tu batalha 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 Ahora vas a proclamarlo en tu vida Vamos a decir Ya me peleará mi batalha Levanta tus manos Y proclama con tu vida Ya me peleará mi batalha Digo Ya me peleará mi batalha Ya me peleará mi batalha Ya me peleará Ya me peleará La batalha Ya me peleará Ya me peleará Mi batalha Mi batalha Mi batalha peleará Mi gran guardián Ya me peleará Ya me peleará Él es el guardián de tu alma Deposítate en Él Cree en Él Por sobre todo invítame También a pelear tus batallas Como decía San Jerónimo Cierro con esto San Jerónimo Un día orando a los pies del Señor Le dice Señor te entrego mi vida Te entrego mi vida Señor Como usted y yo muchas veces lo hacemos Y el Señor Lo mira Y le dice Eso es todo Entonces San Jerónimo le dice Si te entrego mi vida Señor Y también mi corazón Te doy mi corazón Señor Tómalo Mi corazón es tuyo Señor Y el Señor lo vuelve a cuestionar Y le dice Eso es todo Y el pobre San Jerónimo impotente Te entrego todo lo que soy Señor Te entrego Mi sacerdocio Te entrego Mis anhelos Mis sueños Por vivir contigo Señor Y el pobre entró en una impotencia Y el Señor lo vuelve a mirar Y le dice Eso es todo En eso Dice que San Jerónimo Agacha la cabeza Y dice Pero Señor Si ya todo te lo he dado Que más te puedo dar Y el Señor le dice No me has entregado Tus pecados Ni tu debilidad A veces nosotros le queremos entregar al Señor Lo bonito Y yo quiero hacer hincapié en esto Tus batallas Tus batallas Y dile Señor En mi fragilidad Como lo hizo David Tu conoces Que soy pecador De nacimiento Le dice David Después de haber pecado Le dice Señor Tu conoces Entonces que soy pecador Es que soy pecador De nacimiento Desde el vientre de mi madre Ya vengo pecador Pero tú sabes también Cuanto te amo Ayúdame a ser mejor Que no Quítame todo Quítame todo Le dice Quítame la riqueza Quítame los bienes Pero no Pero no me quites Tu santo espíritu Le dice David al Señor Eso fue lo que le agradó Al Señor Que el Señor te permita Ser santo Que el Señor Te haga Como dice San Camilo de Lelis Patrono De mi guía espiritual Él dice una frase Y con esto me despido Que el Señor Te haga Feliz Y santo Amén Le dice Amén Mi guía espiritual Un saludo Vamosí La banda Van La banda ¡Balda! Eso! En el ¡Gracias!